hola chicas y chicos cómo están con ustedes silvana hoy vídeo tutorial sobre cómo unir lana sin que se note o nudo para unir lanas muchas veces necesitamos unir lana durante el tejido o agregar otro color por ahí o simplemente porque se nos terminó el ovillo necesitamos agregar otro entonces esta es una de muchas opciones que hay para unir lanas para la mejor visualización tengo aquí un diagrama a mí por ejemplo me ayuda mucho espero que a ustedes también entonces vamos a unir ahora color rojo y color azul o celeste entonces tengo dibujado con color rojo por donde va a pasar lana y color azul la unión empieza aquí donde está esa esa bandera quiere decir que color celeste o color azul pasa por encima y rojo pasa por debajo esa línea interrumpida significa que lana pasa por debajo y esta línea significa que lana pasa por encima entonces si quieren copiar hacer screenshot o dibujarlo como quieren este diagrama les dejo un ratito pongan vídeo en pausa y entonces vamos a empezar empezamos color rojo pasa por debajo y color azul pasa por encima aquí vamos a tener el nudo aquí en esta parte bien fíjense ahora tomamos el color azul lo pasamos por debajo de color rojo y ahora este mismo azul pasamos por encima color rojo pasamos por encima de color azul y ahora lo pasamos por debajo de color rojo obtenemos esto ahora color azul por encima de color rojo seguimos con color azul por debajo del rojo y el mismo azul por encima eso es todo tiramos y hacemos el nudo tiramos con mucha fuerza para que no se nos deshaga después el nudo mucha fuerza ahora aquí y podemos cortar rojo y azul y resulta este nudo que es muy fuerte no se rompe miren esto no no lo puedo bueno corazones eso fue todo por hoy espero que este vídeo les sirvió nos vemos en mis próximos vídeos de tejido un abrazo a todos no se olviden de suscribirse a mis redes sociales dejo todos los datos abajo de este vídeo chao chao y 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